El Hostal Ramón y Cajal está ubicado en el Centro Histórico de Valladolid, en frente del Hospital Universitario y a 600 metros de la Catedral. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen una decoración práctica, aire acondicionado, calefacción y televisión de pantalla plana. Algunas disponen de baño privado y otras ofrecen acceso a un aseo o un baño compartido. El precio incluye la ropa de cama, el servicio diario de limpieza y las toallas. El Hostal Ramón y Cajal dispone de recepción 24 horas, con servicios de consigna de equipaje y de información turística. Además, se pueden organizar diversas actividades y excursiones guiadas. El Hostal está a 1,9 kilómetros de la estación de tren de Valladolid. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.